Oigan pues tenemos video nuevo y hoy estoy super super contento porque, bueno hoy les voy a contar rapidisimo antes de que arranquemos con todo el video que va a pasar hoy y porque estoy acá de nuevo en el estudio bueno pues, si alguno de ustedes ha seguido o sigue este trayecto que llevo pues se habrán dado cuenta que la mayoría de las cosas que realizo tanto para mi trabajo personal y el trabajo profesional que es cuando ya con marcas y todo este rollo pues la mayoría es fotografía de retrato o video de retrato el chiste que siempre estoy con personas, siempre es o fotografiar a una persona, hacer una entrevista o grabar algún comercial o algo así, pero siempre, siempre hay personas involucradas y últimamente me ha estado pasando algo pues chistoso porque la verdad es que nunca me había pasado pero me han estado contactando muchísimo para hacer fotografía y video de producto entonces a lo largo de este tiempillo que he estado haciendo esto he estado aprendiendo bastantes pues si tips que me han pasado compartido gente con la que he estado haciendo ese tipo de producciones y otras cosas que yo he estado viendo pues durante la marcha o sea, ustedes saben que la mejor forma de aprender es hacer entonces, pues literal, haciendo este tipo de fotografías y videos he aprendido muchísimas cosas y hoy, hoy, hoy en específico les quiero compartir a ustedes dos dos cosas que a mí, puta, me han volado la cabeza desde que empecé a hacer este tipo de contenido como más en forma ahí les va lo primero, si ustedes pueden darse cuenta de este lado hay una caja enorme, enorme, voy a poner así, mire, así, así esta caja, esta caja que está de este lado, bueno es de una empresa que es orgullosamente mexicana me parece, no la super investigué o sea, solamente me pareció como no me acuerdo si apareció publicidad de ellos en Instagram o yo busqué literal como fondos para hacer fotografía de producto y me apareció en ellos, ¿no? pero bueno, esta empresa se llama Fondos ¿y qué son? bueno, pues básicamente por lo que yo estuve indagando y medio que investigué no sé si es una chica solamente o son dos chicas las que son las dueñas literalmente de este concepto de fondos que es lo increíble, que es lo padre y por qué me gustó y por qué decidí adquirirlo bueno, una de las cosas que siempre tenemos nosotros en mente cuando hacemos fotografía de producto pues es, ¿cómo voy a fondear, no? ¿qué voy a utilizar para hacer un fondo? si es un producto donde necesito que parezca que está en un baño o que parezca que está en una cocina o que parece que está en una sala o sea, ese tipo de cosas son las primeras que siempre tratamos de solucionar cuando tenemos fotografía o video de producto, ¿vale? entonces, acá viene el punto super importante la magia de fondos porque ellos, bueno, ellas solucionaron esta parte muy bien la verdad es que les voy a platicar primero cómo está y ahorita les voy a poner algunas tomas para que vayan viendo cómo es exactamente o bueno, no, espérenme voy a poner la cámara acá voy a abrir esta cosa en frente de ustedes para que vean cómo funciona y la magia de estos fondos denme dos segundos, voy a montarlo oigan, pues me tuve que venir hasta acá afortunadamente el espacio chiquito, grande de mi estudio pues da para poder hacer este tipo de cosas porque la verdad es que pensé que estaban más chiquitos yo cuando lo pedí o cuando pedí el kit que me vendieron en fondos pero chéquense nada más el tamaño de la caja o sea, literal es de que ¡ah! enorme pero bueno, ahí les va les voy a enseñar qué es y por qué a mí me tiene tan fascinado esta onda y por qué creo que literalmente con esto tenemos hecha creo yo que el 50% de nuestra fotografía de producto pero bueno, ahí les va primero, bueno, yo pedí un kit que en específico me parece que son 10 fondos son unas se los voy a sacando para que lo vayan viendo son unos tablones que estos tablones ay, por cierto, muy bonito porque viene viene como en su bolsita y todo o sea, así te lo dan bien bien protegido y bien para que lo puedas usar ¿no? pero bueno, a ver voy a sacar todo lo que trae para poder quitar la caja que está súper estorbosa porque estas cosas que estoy sacando son de las cosas más importantes ahí les va ¡listo! ya dejamos la caja por allá y bueno ¿qué les voy a contar primero de fondos? bueno primero y creo que aquí está toda la magia son estas dos cositas estas dos cositas que están por acá a ver si ya se foco aquí mira, además le voy a poner por acá con foco aquí estas dos cositas son la magia la magia literal para nuestros fondos ¿por qué? porque es una montura en L ahorita van a ver ahorita les voy a enseñar más bien cómo se monta y cómo se arma para que ustedes vean la maravilla y lo fácil que es montar un set increíble así en dos segundos ahí les va entonces bueno tenemos estas dos plaquitas ahora les voy a enseñar cómo se ponen pero lo que les voy a enseñar también acá es la cantidad de fondos que me enviaron y que lo cool también es que traen texturas totalmente diferentes es lo que les comentaba por ejemplo de repente si queremos tener una textura de no sé tenemos un producto de de baño por ejemplo y pues es como de puta cómo lo contrasto cómo hago que se vea como un tapiz de baño bueno pues esta es una de las soluciones como se pueden dar cuenta de este lado tenemos el negro y del otro lado tenemos la misma textura pero en blanco ay creo que casi no se ve pero bueno a ver por ahí está por ahí está por ahí está son las dos texturas una en negro una en blanco y así como esta tenemos muchísimas muchísimas texturas o bueno este kit que yo compré porque la verdad es que tienen así infinidad de texturas yo la verdad es que me fui o me incliné un poquito más como por estas que siento yo que son como las pero las más comunes o como las formas más fáciles en que podemos utilizarlas que son como más como si fueran tapices o pisos y cosas este también me encanta por ejemplo se ve súper bonito este yo creo que para un producto así de belleza de mujer o algo así o bueno belleza de hombre o belleza en general no necesariamente mujer o hombre creo que puede quedar súper cool también bueno también tenemos este tipo de texturas por atrás entonces está súper padre pero bueno les voy a montar uno para que vean más o menos cómo queda el fondo ya montado igual les voy a cortar tantito porque siento que me voy a tardar tantito en volver a acomodar mi mesa de este lado y este rollo pero bueno ahora de regreso y vamos a cambiar la vista de acá hacia acá vale entonces vamos allá oigan pues a ver miren ya tengo de nuevo la mesa de este lado y siento que estoy lejísimos de la cámara igual tal vez si estoy bien lejos de la cámara y también siento que tengo que gritar para que me escuchen pero pues no me acuerdo que traigo la valida entonces X pero bueno a ver ahí les va va primero el fondo el fondo que sería como el piso digamos por decirlo en este caso o en este set literal es que nuestras piezas en L me quedaron bien lejos pero bueno a ver nuestras piezas en L lo que vamos a hacer es meterlas hasta el ras para que nos quede como pues literal una ganzúa una L aquí y poder soportar nuestro siguiente fondo que es la pared y esta pared entra voy a utilizar también este que es el de como mosaiquitos o algo así pero bueno esta pared ya nada más lo único que tenemos que hacer es introducirla de la misma forma en la L y ¡tacatán! ¡listo! les voy a quitar tantito la cámara para que lo puedan ver acá desde aquí muy bien ahí les va ahí les va ahí les va volteamos cámara pues bueno chequense 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 que está totalmente separado y gracias a la L a estas pequeñititas L que tenemos aquí pues hacen que se mantenga el fondo super cool que no se caiga que nada o sea nada 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 prácticamente está volando el tamaño de la mesa también ustedes pueden ver que está pequeñito está un poco más grande el de los fondos pero pues chequense 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 como queda super cool y así igualito igualito así como está como pues tenemos este set ahorita con todos los demás fondos que tengo también puedo hacer diferentes sets entonces imagínense que tenemos una así un catálogo enorme literal en una cajita para poder hacer millones de fondos y esto son les comento este es el kit que yo compré pero realmente si ustedes entran a su página tienen millones millones de fondos también tienen diferentes medidas y no solamente trabajan con fondos rígidos también tienen fondos suaves de tela me parece que son o lienzo no me acuerdo que vi que decía pero bueno también hay fondos suaves con textura entonces imagínense que está bien cool bien 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 cool vayan a ceder un clavado la verdad es que está totalmente recomendable obviamente estas chicas a mí no me están patrocinando no me están pagando nada no me regalaron el producto no nada yo las estoy súper recomendando porque la verdad se me hizo increíble pues que literal con dos L's de plástico lograron tener como este concepto de poder hacer este tipo de pues de sets para nuestras fotografías de producto o nuestros videos de producto vale pero bueno esa es la parte número uno ahorita voy a ir a ver que me compro la verdad es que voy a ir literal así a la tienda a ver que compro para hacer fotografías acá a mí se me antoja y de hecho tal vez no va a quedar como 100% con este fondo pero tengo la idea porque la siguiente parte que les quiero enseñar y el segundo más bien el siguiente tip que les quiero mostrar es en base a utilizar pues sí cosas o productos brillosos entonces creo 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 que solamente por el efecto de hacer este video voy a comprar tal vez una botella de algo ya sea un refresco o algo así que tenga como mucho brillo porque ahí les va la magia que también tenemos de ese lado entonces bueno dejo montado esto acá me lanzo ahorita mismo a comprar esta el refresco lo que sea que se me ocurra ahorita que pueda comprar ahí para seguir haciendo este video y les cuento el siguiente tip y al último hacemos las fotografías y vemos las magias que nos van a regalar tanto fondos como la otra cosilla que les voy a enseñar así que no se vayan ahorita regresamos oigan pues ya ya regresé de la tienda ya compré el producto que vamos a utilizar bueno de hecho compré dos ahorita les voy a enseñar uno nada más pero compré dos porque se me hizo como cool algo con una lata y algo con un un frasco de vidrio vale entonces vamos a empezar con la lata ustedes saben creo que saben porque ya me ha tocado que creo que si me han visto ya tomar Monster la verdad que soy súper súper fan del Monster igual no vamos a hacer promoción pero bueno vamos a utilizar esta lata para hacer estas fotografías de producto ustedes ya se pueden dar cuenta ya tengo acá empecé a montar un poquito ya tengo la SL 150 con como ustedes ya saben con la cosa que ya no puedo dejar nunca más en la vida el Spotlight con el Spotlight y aparte de todo voy a voltar cámara para que puedan ver acá y pues bueno ya está de este lado nuestro set montado un poquito todavía no está final pero bueno un poquito así va a ser tenemos luz de corte 1 luz de corte 2 con las barras de Zoomwell que son las MT1 para hacer estos cortes dentro de esta área donde va a estar nuestro producto pero bueno como les estaba diciendo y como les había dicho y prometido les voy a enseñar la segunda cosa que está increíble para cuando hagan ustedes fotografía o video de producto y literal lo tengo acá es una cosa chiquitita esto esto les va a salvar la vida increíble es una laca realmente lo que hace esta laca bueno este spray es eliminar los brillos lo podemos utilizar en cualquier tipo de superficie ya lo probé en varias y si a todas a todas a todas las superficies les quita el brillo ¿cómo se aplica? bueno la forma más fácil es aplicarlo directo así sobre nuestro producto dejarlo afuera a que se ventile un poquito que se seque yo calculo que unos 20-30 segundos y ya está completamente seco como para poderlo montar en nuestro set y hacer fotografías entonces ¿qué va a pasar acá? bueno vamos a echarle justamente esta laca o quitabrillos a la lata de Monster y a la botella que traje también de la otra producto que ya ni me acuerdo que era por ahí lo tengo pero bueno se la vamos a echar y vamos a notar las diferencias de entrada me voy a salir acá al balcón para que ustedes puedan ver y bueno lo recomendable también es hacerlo o bueno rociarlos en un área donde esté abierto les voy a enseñar tantito la lata para que la vean la voy a poner acá nada que ver o sea este no va a ser nuestro fondo esto no es nada nada más es para que vean los brillos intenté agarrar la lata menos golpeada pero bueno todas están golpeadas pero bueno esto ya sabemos que en edición podemos volarlo y no pasa absolutamente nada pero bueno se los voy a enseñar aquí para que vean como es así sin el producto aplicado y para que vean como brilla muchísimo 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 de hecho voy a voltear cámara para que lo puedan ver y bueno ahí está lo voy a poner mejor así para que lo puedan apreciar mejor tiene un montón de brillos por todos lados por todos lados se nos ve todo se refleja todo por así por donde sea que lo pongamos se va a reflejar todo vale entonces no había dado cuenta que aquí está él es Morty Morty salúdalos bueno él regularmente me acompaña luego a veces cuando estamos haciendo sesiones y cosas así él siempre está aquí pero bueno me está cuidando mortito pero bueno regresando a esto y acá ya hice yo una prueba si se pueden dar cuenta por ejemplo esta lata que no tiene absolutamente nada pues brilla 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 por todos lados pero por acá tenemos otra que ya tiene aplicado el kit a brillos y no sé si lo logran ver pero se ve increíblemente bonito o sea se ve sin ningún sin ningún brillo y obviamente imagínense que esto ya en nuestro set de fotografía pues obviamente se va a ver increíble o sea se va a ver que no tenemos como estos reflejos como estos puntos de luz muy duros les va a ayudar muchísimo para poder hacer este tipo de fotografías pero bueno ahora vamos a rociar la lata de Monster y vamos a dejarla secar y ahorita les enseño como se ve ya una vez aplicado y bueno pues sin ya seco y todo listo para hacer fotos vale pero bueno lo aplicamos oigan y como les estaba diciendo la verdad es que tampoco tiene mayor ciencia o sea nada o sea literal nada más es de que abrimos nuestro bote les voy a enseñar la marca para que ustedes por si la quieren comprar en algún momento este que yo estoy utilizando que se llama True Film y bueno nada solo es aplicarlo literal aplicarlo voy a tratar de aplicarlo un poquito más lejos para que no le caiga la cámara siento que el aire está hacia allá entonces para que no tengamos broncas de que le caiga la cámara lo voy a aplicar un poquito más lejos y hacia este lado vale lo voy a agarrar un poquito más de atrás para que justamente la parte donde yo lo tome pues no se no lo quite con los dedos o no me caigan tanto en los dedos vale porque creo que también es un poco tóxico y así entonces hay que tener un poquito de cuidado con estas cosas y pues nada vamos a aplicarlo y a ver como se ve en nuestra lata va igual si lo voy a aplicar como por todos lados hasta por atrás también para por si en algún momento lo giro o algo pues bueno que no se que no se vea mucho eso eso que no está ay déjenme voy por acá tantito bueno pues listo está acá ya se nos está secando entonces bueno pues nada obviamente si yo en este caso por ejemplo pues si trato de que no oscurra tanto como al piso y ese rollo entonces pues me lo embarré en los dedos creo que no pasa nada ya leí como instrucciones y cosas así creo que no es corrosivo ni o sea que nos caiga la piel no pasa nada solo no tomarnoslo no comérnoslo con esa cantidad mínima que le eché ahorita les voy a enseñar los resultados y van a ver como cambia totalmente la textura de la lata vale pero bueno vamos a dejarlo ahí unos 20-30 segunditos voy a lavar las manos y regreso para enseñarles como quedó oigan y otra que se me acaba de ocurrir que no sé como vaya a funcionar literal creo que nunca lo había probado en cristalería vamos a ver que tal pero igual podemos hacer alguna toma de sirviendo el refresco ya saben así como la espuma y todo este rollo e igual también esto ahorita que sé que todavía no sé que ahorita me acerqué a tocarlo todavía no seca pero en cuanto seque también podemos rociarle con un atomizador un poco de agua para tener como esta textura como si estuviera muy muy frío si estuviera como pues sí literal este frío que hace que pues como que se humedezca un poco la lata pero sí pero teniendo todavía lo opaco sin que se nos brille entonces eso va a estar increíble vale entonces vamos a intentar hacer lo mismo acá directamente en un vaso para hacer como alguna toma de repente la lata y pues con el líquido servido y así pues a ver si funciona vale es como prueba nada más nunca lo he hecho sobre cristalería igual vamos a ver qué tal de este yo creo que para aplicarlo más fácil lo voy a hacer de esta forma y literal lo voy a echar de que así o sea así 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 y listo lo dejamos secar vale de hecho se empieza a secar luego luego ve chéquense 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 aquí cómo empieza como déjame le pongo el foco cómo empieza luego luego como a cambiar la textura del vaso ya vieron como que se empieza vean 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 cómo empieza luego luego ahí a hacerlo esta textura se ve increíble wow parece que está súper frío vamos a echarle un poquito más de este lado creo que le falta un poco por ahí pero miren cómo inmediato inmediato empieza a cambiar vale ignoran mi mano apalastada pero chéquense chéquense cómo de inmediato empieza a cambiar pero bueno vamos a dejarlo acá también para que se seque y ahorita que termine de secarse y demás pues ya vemos esta parte que les comentaba de echarle ay perdón creo que se me fue el foco hasta ahí atrás de echarle como un poquito de agua o algo para que se vea como esta onda como si estuviera sudado el vaso de que está muy frío va pero bueno dejémoslo secar y voy a seguir montando por acá lo que me falta del estudio que ya es casi nada y nos vamos a hacer las fotos oigan y nos vamos al paso número 3 ya se secó ya ahora sí ya está verificado que está seco vamos a echarle tantita agua para que se vea como este sudorcito de que está muy frío el Monster y el vaso también pero vamos a empezar con el Monster el vaso lo vamos a meter hasta el último hacemos todas las fotos con el Monster para aprovechar lo que está cerrado y al final lo abrimos por si pasa algo ya tenemos las fotos buenas estando el Monster cerrado vale importantísimo importantísimo si ustedes se van a beber o a comer o lo que sea que le rociaron lávenlo por todos lados tallenlo porque si es tóxico o sea si se lo comen pues les puede hacer daño entonces lávenlo 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 y después ya lo disfrutan si quieren se lo comen o se lo toman lo que sea pero lávenlo pero bueno vamos a echarle agua voy a quitarles de acá la toma tantito y vámonos acá con cámara en mano les voy a voltear para que podamos ver como le cae el agüita y pues como escurren las gotitas vale a ver vamos de este lado ahí lo tenemos vamos a ponerle el foquito acá y echamos tantita agua ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va tantita tantita nada más ahí para que se vea y se los acerco en video chequense como se quedan las gotas como se queda todo vamos a meterlo de una vez al estudio esperenme 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 voy a tener que agarrar de acá como bien delicado para no quitarle pues sí lo que le pusimos pero bueno vámonos para adentro y ahorita les enseño como se ve ya montado a ver lo estoy agarrando como les dije así súper súper con cuidado para no quitarle la textura de lo que le acabamos de poner pero bueno ahí lo tenemos ya montado les voy a hacer un pequeño mini zoom para que ustedes puedan ver la textura obviamente que no tenemos iluminación no tenemos nada todavía pero chequense las gotitas como quedan súper bien pegadas o sea parece de verdad que está así súper maquillado y fue algo que nos tardamos nada en hacer vale entonces imagínense que bueno este primer tip el segundo tip perdón el segundo tip de echarle esta laca que es súper súper buena porque nos quita todos los brillos y aparte de todo nos facilita por ejemplo cuando hacemos este tipo de fotografías de cosas frías y así pues poderle echar como estas agüitas y cosas así para tener como estas texturas súper cool vale pero bueno les voy a explicar rapidísimo ahora el esquema de iluminación creo que se lo expliqué antes de salirme pero se lo explico de volada ahí les va tenemos esta que es una lateral la otra lateral con barra zoom well y estas lo que van a hacer es hacernos unas líneas de corte en la parte de acá acá y acá y de este lado pues tenemos el spotlight ahí güey casi le pego a la cámara tenemos el spotlight que literal bueno este sí lo puedo prender vamos a prenderlo de una vez para que veamos como más o menos lo tenemos ahí ahí está prendido y esto es un poquito de lo que vamos a tener de resultado final igual déjenme creo que estoy quemándolo un poquito voy a bajar tantito para que puedan ver un poquito más real cómo se va a ver esto por ahí por ahí va a ser y acá atrás tengo dos elementos que ahorita voy a ver cómo los acomodo para que nos ayuden también a la pues a la composición y que se nos vea padre la foto vale pero bueno estos son básicamente los tips ahorita de iluminación no vamos a ver tanto más bien la iluminación es como algo muy básico nada más para tener una buena foto pero lo que me interesaba lo que me prendía lo que quería era enseñarles estos tips tanto de los fondos cómo de el líquido para hacer las cosas brillantes mate pero bueno vamos a hacer las fotos vamos a ver cómo nos quedan servimos también lo del vaso y pues nada ahorita regresamos más bien les pongo las tomas para que vayan viendo cómo son estas fotografías oigan pues ya que tenemos este set lo que les estaba comentando básicamente lo que estamos haciendo es que con estas dos vamos a hacer unas líneas de corte de este lado para tener un poquito más de separación que a pesar de todo el spotlight está apuntando sí a la lata directo pero también está apuntando un poquito en la parte de atrás para generar todavía un poquito más de separación entre el producto y el fondo y como les comentaba tengo estos dos elementos que yo creo que los voy a colocar como un poquito más en forma simétrica o sea como para que hagan como un poquito más ahí de juego recuerden esto realmente no es como ya la fotografía que yo le estoy vendiendo a Monster nada más bien es como para enseñarles un poquito cómo pueden hacer algo increíble con cosas de ese tamaño como con fondos y con el sprite que la verdad es que esas dos cosas son las que a mí me han vuelto loco y por eso es que quiero hacer estas fotografías también yo estoy muerto de ganas por hacerlas pero bueno vamos a hacerlas después de hacer estas antes de que se me empiecen a escurrir las gotitas que todavía no todavía están muy bien puestas ahí pero antes de que se empiecen a escurrir paso también a lo del vaso y ahorita les enseño cómo va esa parte vale pero vamos a hacer estas fotos oigan por cierto antes de que se me olvide es súper súper importante cuando hacemos fotografía de producto como regularmente siempre nos acercamos mucho mucho al producto o son productos regularmente pequeños el ideal siempre es utilizar diafragmas un poquito más cerrados no utilicemos dos o ocho y así digo acá en este caso por ejemplo podemos jugar un poquito con las aperturas abiertas ya que tenemos pues si un fondo con textura y pues si queremos que se haga todavía una separación más grande aparte de la iluminación pues obviamente podemos jugarla con esta parte del diafragma pero yo no se los recomiendo tanto porque cuando son productos tan pequeños tantito nos hacemos til hacia abajo o til hacia arriba la parte de arriba del producto nos va a salir fuera de foco o la parte de abajo nos puede salir fuera de foco entonces el ideal yo también siempre acá les recomiendo es que utilicemos diafragmas de 5 o 6 para arriba para estar todo el tiempo safe y no tengamos como estas broncas de que de repente pues la mitad de las letras del producto salieron en foco y la otra mitad ya no entonces para evitar eso traten de trabajar siempre con diafragmas mucho más cerrados y con eso van a lograr que toda la escena o al menos todo su producto esté en foco vale pero bueno vamos a empezar a hacer estas fotos y ahorita les enseño más tomas y las fotos finales a ver lo primero también que estoy notando acá es que vamos a hacerlo de esta forma vale es que a ver vamos a verlo aquí en ojo de cámara bien me gusta me gusta mucho me gusta muchísimo porque si se vuelan por completo pero por completo los reflejos y eso está increíble porque de entrada pues ya nosotros estando de frente no nos vemos segunda las luces no hacen estos como puntos de luz muy feos y muy fuertes que de repente tenemos en fotografía de producto también se eliminan entonces parte pues literal como les decía 50% es el fondo este otro 20% yo creo que es el líquido este que le echamos a la lata para que no hiciera estos brillos tan feos pero bueno voy a seguir haciendo fotos les voy a cambiar un poquito el ángulo para que vayan viendo también que voy haciendo vale ok otro de los puntos importantes que ustedes tienen que tomar en cuenta cuando hagan fotografías de producto que justo es lo que me acaba de pasar a mi traía montado yo acá en mi R5 el 1635 que pasaba con el 1635 cuando hago fotografías de producto o que pasa cuando lo utilizo para hacer fotografías de producto no me encanta tanto la verdad es que ahorita se me fue la onda no me como que no me cayó el 20 luego luego pero el 1635 cuando lo utilizamos en su apertura máxima que sería 16 regularmente lo que hace o lo que pasa es que por la misma apertura pues deforma el producto entonces el ideal siempre es trabajar con lentes o con óptica que tenga un rango focal una distancia focal mucho más larga en este caso yo 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 creo que si nos vamos arriba de 50 milímetros para arriba creo que estamos safe o sea creo que estamos totalmente safe y no se nos va a deformar nuestro producto ni nada que fue es justo lo que estoy haciendo yo ahorita por ejemplo en el 2470 lo estoy utilizando al 70 que literal pues es la máxima distancia focal para tener cero deformidad o tratar de tener la menor deformidad de mi producto vale pero bueno eso también es un punto muy importante que ustedes tienen que tomar en cuenta cuando hagan fotografía de producto y en específico en productos cuando son así chiquitos no bueno pequeños pero bueno vamos a seguir haciendo fotos y ahorita les enseño los resultados bueno pues ya terminamos por nuestro vaso vamos a quitar esto para poderlo montar y ver como 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 lo vamos a acomodar para que se vea cool que también esto es una de las cosas a mi en fotografía de producto digo me encanta hacer fotos de producto pero son de las cosas que más se me complican siempre es un tema así total conmigo saber como voy a acomodar las cosas atrás y demás la verdad es que siempre prefiero tener alguien que me ayude en esta parte que sería la gente de arte porque si a mi siempre se me complica muchísimo como pues si entender en donde puede ir algo en donde se puede ver cool ahorita por ejemplo ya le metí el dedo en donde no debería de meterle el dedo a las dos cosas al vaso y a la lata me odio pero bueno ni modo ay esperen regreso le voy a echar tantito agua al vaso para que tenga ahí líquido dame un segundito regreso como les estaba diciendo la verdad es que no soy la mejor persona para poder acomodar cosas de producto o hacer que se vea bien una escena o sea como tal de acomodar y esto creo que ahí si se me complica un poquito y si prefiero mil veces que siempre me ayuden pero bueno en este caso no tengo quien me ayude así que lo acabo de hacer yo lo único que hice fue literal servir el monster sobre el vaso no se alcanzan a verlo desde allá pero igual en la foto lo van a ver las gotitas ya están acá también en el vaso ya están fijas no están escurriendo no nada lo cual está super cool gracias a nuestro sprite quita brillos que amo pero bueno vamos a hacer nuestras fotos vamos a ver que tal yo esperaba un poquito más de composición la verdad es que creo que me quedé muy corto pero bueno es nada más para hacer el video para que ustedes vean que resultados van a obtener con este tipo de productos vale pero bueno hacemos un poquito más de fotos y ahorita les enseño los resultados ahorita les voy a enseñar ahorita les voy a enseñar también porque recuerdan hice un ejemplo con otra botella que tengo por allá y vamos a ponerla acá porque esa botella es muy parecida a la textura del vaso entonces vamos a ver cómo se ve y ahorita quitamos el monster metemos esa y ya les enseño ahora sí los resultados porque nada más les estoy dice ahorita vemos los resultados ahorita vemos los resultados y no vemos nada ahorita les enseño oigan pues listo ya traje la botella pero me acabo de dar cuenta de algo que cuando la agarré no me fijé está chueca la etiqueta o sea la etiqueta está como de un lado y la parte de la mira se los voy a enseñar más de cerca la etiqueta está acá y la textura de la botella está acá o sea en teoría debería estar la etiqueta así para tener como todo esto junto pero bueno ya se los expliqué ya saben que no es cosa mía ni cosa de la foto es cosa del producto vale pero bueno vamos a hacerlo acá este igual también le voy a echar un poquito de agua no le eché ahorita le echo y les quería platicar primero esta parte de la etiqueta para justificarme antes de que ustedes me digan de oye Alejandro la tomaste mal esta chueca no no fui yo fueron ellos al etiquetarla pero bueno le ponemos agua y regresamos acá listo tenemos nuestra botella con gotitas de agua muy bonitas y pues vamos a hacerle fotos chale si me encantaría me hubiera encantado de verdad yo no sé como me fijé pero me hubiera encantado que la etiqueta hubiera estado bien para que se vea cool la foto pero bueno no pasa nada ejemplo y vamos a hacer fotos con esta botella wow está súper súper padre en esta en específico creo que si le voy a dar si en esta en específico le voy a dar un poquito más de luz al fondo porque siento que ya la textura el color y demás ya no nos da como la sensación como el monster que era un poquito más oscurón y así o como pues si que se tira más como hace deportes y esta cosa esta no esta entonces vamos a darle un poquito más de luz al fondo para que se vea más iluminado todo y no se nos pierda tanto vale entonces hago este ajuste de luz y regresamos con el vídeo miren también otra no sé si me están escuchando bien espero que sí otra de las cosas por ejemplo ahorita que estoy moviendo la luz así tenía muchísimo muchísimo sombra del producto en el fondo entonces para poder evitar también esas sombras parte cool que podemos hacer es elevar nuestra luz y picarla y obviamente lo que va a pasar digamos que este es nuestro producto esta es la luz si no la tenemos a este nivel y apuntamos así directo pues obviamente la sombra se nos va a proyectar directo sobre el fondo pero que pasa si hacemos esto y apuntamos así abajo la luz pues obviamente la sombra ya no va hacia el fondo sino que va hacia el piso entonces eso es lo que voy a hacer ahorita voy a aventar la sombra más hacia el piso para que no la tengamos en el fondo está súper bonito y vamos a acercar un poquito más estas para tener más corte que no sea nada más así ay wow se ve súper brilloso súper bien súper cool ahí está voy a hacer una toma o voy a hacer las fotos más bien ahorita pensando en que pues sí tratar de arreglar un poquito lo de la etiqueta lo que voy a hacer es realmente girar un poquito la botella para tener un poquito más de la textura de vidrio y pues fotografiar y que no se nos pierda por completo pero bueno ahí voy wow está hermosa hermosa esta foto hermosísima se las voy a enseñar ahorita esta no la voy a poner vaso no le voy a poner nada vamos a hacer nada más la pura fotografía y así como está se las voy a mostrar vale aquí sí le voy a dar un poquito como nada más tenemos una sola botella le voy a dar un poquito más de apertura en el diafragma para tener como un poquito más de separación entre ella y el fondo vale pero realmente no estoy abriéndome tanto me estoy dejando en 5-6 vale de diferencia a 11 pues hay una diferencia bestial pero no es tanto no es tanto vale entonces vámonos por ahí y ahorita les enseño también como se están viendo estas fotos súper bonitas listo claro con eso tenemos para el ejemplo nada más y pues nada ya vieron un poquito las fotos seguramente ustedes están viendo las de este producto y pues nada que les cuento pues al final de cuentas era como mucho esta parte de enseñarles que hay cosas que no sabemos que no conocemos que nos pueden facilitar y nos pueden hacer que nuestras fotografías tanto de productos de retratos digo yo en específico este pues fue más como enfocado a producto porque pues son productos o bueno son utensilios que estamos aplicando a producto pues obviamente no le podemos echar un sprite quita brillos a una modelo en la cara me pareció como muy importante y padre pues obviamente compartirles esto porque pues la verdad es que a mí me abrió como un mundo de posibilidades a partir de ahora también ya es como ya no me da miedo fotografiar cristalería que igual no me daba miedo pero siempre sabía como era de ay que flojera porque hay que acomodar las luces de cierta forma para que no brille para que no salgan estos brillos horribles para que yo no me refleje entonces pues con esto la verdad es que todo eso nos lo evitamos y pues es tan fácil como literal nada más usar un sprite entonces ese tipo de herramientas son las que tenemos que estar investigando para el tipo de fotografía que hacemos o el video que hacemos y pues obviamente obtener los mejores resultados ¿no? pero bueno esto ha sido todo para este video espero que les haya gustado como siempre por favor comenten denle like compartan muchísimo compartan compartan por favor para que nuestra comunidad crezca pues muchísimo más y podamos seguir teniendo este tipo de pues interacciones de tips de cosas entre nosotros como comunidad ¿vale? pero bueno dicho todo esto pues nos vemos en el siguiente video o ¡Suscríbete!